Nicasia Vineyard Sweet Bubbles es un espumante que combina a lo mejor de tres variedades Chardonnay, Pinot Noir que son las tradicionalmente utilizadas para hacer espumantes pero además aporta muchos aromas florales el Moscatel que introducimos en este espumante como conceptualmente tiene Nicasia Vineyards que son todos vinos de corte, todos vinos de blend siguiendo la tradición francesa histórica del blend es un espumante muy fresco que pasó 12 meses sobre Lías no queremos que las Lías les den demasiada complejidad buscamos frescura, mineralidad, muy buena acidez y agradable en boca, buen volumen y un toquecito dulce del Demisec Salud, disfruten Nicasia Vineyard Sweet Bubbles